Este jueves 3 de octubre a las 10 y media de la mañana en la entrada principal a San Vicente en Diego Postarios y Ruta H66 se dieron cita peregrises de la Comuna de San Vicente de Tahuatahua para dar la bienvenida a la imagen de la Virgen de Fátima, la cual está en nuestro país y la Comuna de San Vicente fue una de las elegidas con su visita. En un recorrido por las calles de la ciudad, las personas se fueron sumando y saludando a la Virgen de Fátima, la cual llegó al Templo Parroquial San Juan Evangelista, donde fue colocada en un altar, se rezó en el Santo Rosario y los asistentes pudieron tocar la imagen. Por su parte, el culo párroco Luis de Riquelme señaló la importancia de la visita. La visita de la imagen de la Virgen de Fátima se da en el contexto de orar por este país que no lo ha pasado muy bien, en donde la crisis que ha afectado a la vida de la Iglesia no ha sido menor y obviamente cuando hay crisis, cuando hay problemas, los hijos acuden a la madre y la madre vino hasta los hijos y los hijos le responden en esta visita, sobre todo en Chile, que es un país muy amante de la Virgen María y la Iglesia Católica chilena ha tenido una gran devoción y desde el año 1971, la Conferencia Episcopal declaró el último domingo de septiembre como el Día de la Oración por Chile en homenaje a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. Por lo tanto, en todo este contexto y en este mes del Rosario también, nos visita esta imagen, así que allá nos encomendamos. Y aquí en San Vicente tiene una particularidad, porque la verdad es que quisimos centrar la visita en la atención a los adultos mayores, para hacerlos visibles. Hay muchos adultos mayores en esta ciudad y en Chile y muchos de ellos están siendo postergados por el tema económico particularmente, en temas de salud, en temas familiares, muchos quedan abandonados. Entonces creo que es importante recordar eso a la comunidad. Por lo tanto, los consagramos a la Virgen Santísima hoy día, para que ella nos ayude a recuperar el valor del cuarto mandamiento entre nosotros, que es honrar padre y madre. La idea era que la comunidad la acogiera a la entrada del pueblo para llegar hasta el templo parroquial y acompañarla aquí en la veneración. Y la verdad es que yo estoy sorprendido, porque no pensé que iba a venir tanta gente, lo cual me alegra mucho, porque quiere decir que el amor a la Virgen se mantiene intacto. Bueno, de hecho, está probado que asisten más de cuatro millones de chilenos a los santuarios marianos a lo largo de todo el país durante el año. Entonces, no es menor, digamos, sobre todo tratándose de la Virgen de Fátima. Bueno, le pedimos a la Virgen, precisamente restando el rosario, que despierte la fe en todos aquellos que la han recibido a través del sacramento del bautismo, porque tenemos muchas personas que se bautizan, pero después se quedan ahí nomás. Entonces, para que esa semilla que fue sembrada en un momento de los frutos que la Iglesia espera y que el mundo necesita. Que, bueno, los católicos, ¿no es cierto?, que, bueno, vengan a la Eucaristía, no pierdan la fe y, sobre todo, que tengan presente que nosotros no somos huérfanos de madre, sino que tenemos a la madre porque Cristo la dejó como tal. Gracias.